Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero presentarte algunas cosas interesantes, algunas ofertas importantes que te podrían llamar la atención en estas épocas. Tú sabes que para emprender en serio debes invertir. Aquel que te diga que puede hacerlo desde cero, sin inversión o peor aún, todo gratis, te está mintiendo. O está utilizando aquel concepto en tendencia de los famosos vendehumos. Por ello, a mí me gusta hablar con claridad, con sinceridad, de manera transparente. Para emprender hay que invertir. ¿Que en el mundo digital se puede emprender con poca inversión? Por supuesto que sí. Pero de que hay que invertir, pues hay que invertir. Eso es una gran verdad. Y para emprender, este es el mejor momento por los precios o precisamente que se manejan las herramientas necesarias para emprender. Black Friday y Cyber Monday, que en muchos casos se extiende hasta los primeros días de diciembre, son la mejor oportunidad. Créeme, son una mejor oportunidad. Así que no dejes pasar esta ocasión y obtén las mejores ofertas si aún no has emprendido. No te digo que vayas a comprar todo lo que aparece, lo que te vamos a presentar aquí, pero al menos tendrás una referencia para que poco a poco vayas adquiriendo estas herramientas que definitivamente te van a ayudar en gran medida a crecer con tu negocio, como lo ha sido para mí, ¿sí? Como lo ha sido para mí. En mi caso, poco a poco he ido descubriendo estas herramientas. No siempre conoces qué es bueno y qué es mejor para tu negocio. Por ello, aprovecha mis recomendaciones para que te ahorres tiempo, esfuerzo y dinero. Porque, uff, te digo con honestidad, he caído en la compra de algunos productos, de algunos servicios que no han sido de lo mejor. Y de esa manera he gastado dinero, esfuerzo y tiempo. Por ello, te repito la importancia de aprovechar estas recomendaciones. Porque yo las estoy utilizando, ¿sí? Y son de lo mejor. Y por ello, te digo que te van a ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces, el primer paso, si realmente quieres emprender en serio, emprender de verdad, es adquirir un hosting de alto rendimiento. Como las ofertas que te presentamos, ¿sí? Por ello, vamos a revisar entonces los mejores hostings. Yo utilizo los siguientes hostings. Está Hostinger, está HostGator, está SiteGround, que en ocasiones también DreamHost y también WebEmpresa. ¿Sí? Porque algunos clientes manejan estos últimos dos alojamientos web. Entonces, en primer lugar, está Hostinger, que definitivamente viene con un descuento espectacular de hasta el 80% en su plan de cuatro años, donde solo pagas $2.49 al mes. Y entre tanto, tienes todo el tiempo del mundo para impulsar tu negocio, si contratas el plan de cuatro años. Y puedes llevar tu negocio al siguiente nivel. Y además, puedes utilizar mi cupón de descuento Negocio Startup y llevarte a un mayor rebaja, ¿sí? Apresúrate que la oferta desaparecerá en cualquier momento, definitivamente. Si tienes dudas o preguntas, escríbeme en la cajita de comentarios, por favor, ¿sí? Y el segundo hosting, SiteGround, definitivamente con un descuento increíble por esta temporada Black Friday y todo esto y que puedes obtener este gran alojamiento por solo $1.99 mes, 86% de descuento, pero solo por un año, ¿sí? Luego de este año, el precio vuelve a la normalidad. Ahora, en SiteGround tienes diferentes planes que asimismo cuentan con valiosos, valiosos descuentos. Eso es definitivo, pero solo por un año, ¿sí? Y una de las ventajas, una de las ventajas de este alojamiento es que cuenta con algunos complementos para tu WordPress, ¿sí? Que son desarrollados para el entorno de su hosting. Algo que va muy bien para tus proyectos. Viene este tercer alojamiento que es HostGator. Mira, en el 2023 vamos a cumplir 13 años en el fantástico mundo de Internet. Y como te lo había dicho en otras ocasiones, con HostGator no he tenido ningún problema hasta el día de hoy. Salvo ciertos inconvenientes, pero por culpa mía, ¿sí? Por culpa mía, no obstante, los técnicos de HostGator supieron solucionar el problema lo más pronto posible. Y eso que era, era mi culpa, ¿sí? Yo reconozco que era mi culpa, pero ellos lo solucionaron. La oferta de Black Friday y Cyber Monday de HostGator también es espectacular. Hasta el 60% de descuento en su plan inicial. Viene ya aplicado nuestro cupón de descuento. Asimismo, es una gran rebaja porque la oferta es para tres años. De manera que, asimismo, tienes todo el tiempo para impulsar tu negocio, ¿sí? Porque no puedes, no pagas durante tres años. Apresúrate que la oferta desaparecerá en cualquier momento de todas estas ofertas que te estamos presentando. Este otro hosting es DreamHost, que también es un hosting de calidad y que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Además, cuenta con una amplia acogida en el mercado hispano. Y asimismo, tienen una oferta irresistible de $2.59 por mes por tres años, ¿sí? Solo desde nuestro enlace vas a ahorrarte 72% mensual. Este hosting ha tenido la oportunidad de, o he tenido la oportunidad de probarlo a través de algunos clientes en otros países. Y realmente es muy fácil su utilización. Ha evolucionado muchísimo, ¿sí? El otro hosting que te quiero presentar es WebEmpresa. Al momento, cuentan con un descuento del 50%, ¿sí? Desde nuestro enlace puedes conseguir esta oferta irresistible con otro de los mejores hosting del mercado hispano, ¿sí? Su panel, su panel también es muy fácil de utilizar y cuenta con algunas funciones muy importantes que son desarrolladas también por los propios ingenieros de WebEmpresa. Y también, por supuesto, es muy, muy, muy recomendable. Estos son los hosting que te hemos presentado. Cinco de los mejores hosting. Espero justamente que tú puedas ya tener esa ocasión o ese pensamiento, esa idea de emprender. Uno de los primeros pasos es con cualquiera de estos hosting que son, créeme, de alto rendimiento. Los mejores. Lo utilizamos y no hemos tenido ningún problema. Vamos ahora con las mejores herramientas para construir el sitio web de tus sueños, ¿sí? A ver, yo utilizo estos dos constructores de sitio web y para mí realmente son los mejores. Número uno, Elementor, ¿sí? Ahora Elementor, fíjate que ya no solo es uno de los mejores constructores de sitios web del mundo, ¿sí? Ahora Elementor cuenta también con alojamiento propio impulsado por Google Cloud, ¿sí? Es impresionante. Y solo desde nuestro enlace ahora puedes probar y además te darás cuenta de su entorno. Es una completa integración útil para tus proyectos. Ahora están con el 20% de descuento, ¿sí? Todo este paquete del constructor y el alojamiento. Y en todo caso el complemento en sí es genial para cualquier hosting, para cualquier hosting. Puedes tomar un descuento espectacular del complemento del 30% por esta época. Solo desde nuestro enlace para utilizar estos plugins increíbles y construir tu página web para llegar al siguiente nivel. Pero también viene otro constructor que definitivamente es uno, un tema, uno de los mejores temas para desarrollar lo que es un sitio web espectacular y llegar a otro nivel. Y Divi también por su parte ha avanzado muchísimo porque también ofrece varios servicios y complementos que le darán a tu entorno web el lugar que se merece. Definitivo, puedes tomar la oferta espectacular por Black Friday y Cyber Monday con el 25% de descuento. Y además te llevas algunos bonos increíbles, ¿sí? Así que puedes tomar esta oferta como yo lo hice hace un par de años atrás. Así mismo en esta época de Black Friday contraté de por vida, el plan de por vida fue el que contraté. Y por ejemplo te doy una idea, lo que yo hice, lo que yo hice, ¿sí? Como una idea de negocio lo que yo hice fue montarme una pequeña agencia de diseño web. Es lo que también tengo. Y esta inversión pues lo recuperé en un cliente y efectivamente he ganado muchísimo dinero porque ya no tengo que pagar membresía, ¿sí? Y además tengo todas las actualizaciones de forma permanente pero sin pagar más dinero. Así que yo te recomiendo, ¿sí? Yo te recomiendo definitivamente. Y ahora vamos con las mejores herramientas de diseño gráfico. Aquí yo utilizo cuatro herramientas para diseño gráfico online, ¿sí? Estamos hablando online. El primero, no puede ser de otra manera, es Canva, ¿sí? Contamos con una de las mejores herramientas de diseño gráfico online definitivamente. Esta es ideal para principiantes, ¿sí? Ideal para principiantes y también para profesionales. Canva tiene todo para que empieces con pie derecho tu emprendimiento. Puedes hacer diseños increíbles, atractivos para tus ofertas, además de videos, gráficos, infografías, miniaturas y hasta páginas web. ¿Sí? Es muy completa esta herramienta. Y si bien es cierto, Canva no acostumbra hacer ofertas de Black Friday, pero su precio es totalmente conveniente. Totalmente conveniente para todas las funciones y recursos increíbles que tienes si decides llevar tu trabajo a otro nivel, ¿sí? Y precisamente recuerda que solo desde nuestro enlace obtienes 45 días gratis en Canva Pro. Otra de las herramientas que utilizamos es Fotor, ¿sí? Fotor es más que una herramienta de diseño gráfico online porque cuenta con una característica especial. Puedes darle un tratamiento increíble a tus fotografías, ¿sí? Un tratamiento especial. Pero además, escucha esto, puedes crear tus propios NFTs y ganar dinero en internet de esta manera. Pruébala, pruébala. Está genial esta herramienta, este editor de imágenes que también tiene esta característica y que podría ser comparado solo con Photoshop. Pero puedes probarla desde nuestro enlace para que observes. Vamos con otra herramienta, Vista Create. Esta plataforma es parte de esta empresa a nivel mundial, esta empresa que se llama Vista Print, que es una de las grandes empresas de impresión a nivel mundial. Sí, y es muy similar a Canva. Es muy similar a Canva Vista Create. Tiene también todas las funciones para que tu proyecto sea genial. Y por estas épocas, Black Friday y Cyber Monday, puedes conseguir también una oferta sensacional porque realmente está genial esta herramienta para diseño gráfico online. La cuarta herramienta que utilizamos, Visme. Otra herramienta realmente que está en franco crecimiento y además ganadora de varios premios a la innovación en este 2022. Se llama Visme y puedes llevar tus gráficos al siguiente nivel. Puedes construir diseños espectaculares para que puedas hacer presentaciones, documentos, infografías, social media, videos, macups y muchísimo más. Así que no pierdes nada. Si la revisas, podría ser de gran ayuda para tu proyecto o idea de negocio. Lo siguiente que vamos a revisar son las mejores herramientas de creación de logos. Nosotros utilizamos Design Evo desde hace algún tiempo atrás. Te lo hemos compartido en algunos videos. Como tú sabes, el logotipo de tu empresa es una de las figuras indispensables de tu negocio. Qué mejor hacerlo con una plataforma que te facilite su edición y para que te ahorre tiempo y dedicarte a lo que más te interesa, que es tu negocio. En Design Evo puedes crear un logotipo gratis en baja resolución, ideal para la web. Pero si deseas, obviamente tenerlo en la mejor resolución con los diferentes archivos que viene, con vectores, debes pagar un valor. Pero que es un valor, no es un valor alto. No es un valor para nada alto para un logo de alta calidad. Y desde nuestro enlace puedes conseguir este creador de logotipos. El siguiente creador de logos es TurboLogo. También, ¿no? Si solo necesitas unos pocos pasos para diseñar el logo de tu empresa. Debes, por ejemplo, ingresar el nombre de tu negocio y la industria a la que pertenece. Sí, luego simplemente procedes con la elección de logotipo que más te guste, que más te agrade, colores y símbolos que más llaman tu atención. TurboLogo utilizará todo esto como inspiración para crear diseños de logotipos personalizados. Puedes crear tu kit de marca aquí. Vamos ahora con las mejores herramientas para video marketing. En primera instancia, online. FlexClip definitivamente es una de las mejores herramientas para la creación de video para anuncios de tu negocio. Te la hemos presentado en otras ocasiones. Es muy fácil de usar y será de gran utilidad, estoy seguro, para tus objetivos de marketing. Así que tú puedes subir al siguiente nivel de creación de videos con los recursos incluidos para que tengas un mayor alcance con tus creaciones. Y desde nuestro enlace puedes escoger el plan que más se adapte a tus necesidades. Definitivamente. Pero también podemos revisar una herramienta de escritorio que es Filmora. Sí, este editor es muy fácil de utilizar también. Es uno de los mejores del mercado y con un precio muy asequible para todo emprendedor. Pero tú me dirás, bueno, ¿para qué necesito un editor de video en mi computador, en mi ordenador? ¿Para qué lo necesito? Bueno, podrías utilizarlo también para tus piezas de video, para anuncios. No te limites en tu creatividad, en tu imaginación, porque con todos los elementos que tiene este fantástico editor pueden hacer tu inspiración para componer un gran anuncio o alguna otra pieza que sea importante para tus campañas de marketing. En todo caso, son solo opciones, recursos que yo te estoy recomendando, que son recursos, herramientas fantásticas, pero que tú las puedes revisar. Las puedes revisar y es importante que las revises antes de comprar. Revísala bien, investiga bien. En todo caso, como yo te estoy manifestando. Yo las tengo, las he comprobado, las utilizo y por eso mismo te lo recomiendo. En todo caso, por ejemplo, Filmora tiene también esta versión de prueba. La puedes probar, al igual que algunas herramientas también que te estamos presentando. Y algo muy importante también es que no debes olvidarte, no debes olvidarte de la capacitación, que es uno de los pilares del crecimiento. El crecimiento tuyo, de tu empresa y de todos en general. El conocimiento es definitivamente algo que te va a hacer crecer. Por ello, te traemos esta recomendación donde podrás obtener muy buenos conocimientos con las tendencias de hoy. Las tendencias de hoy. Eso es definitivo. En esta plataforma que se llama Creana tienes la oportunidad de obtener tu membresía premium por una mínima inversión. Donde además de acceder a más de mil cursos, podrás aprender aún más con clases en vivo. Puedes crear una ruta de aprendizaje con las 18 academias que se han formado en Creana para el Efecto. Imagínate, es algo increíble, espectacular. Así que, qué mejor que capacitarse en una plataforma de alto nivel y con un costo demasiado asequible. Demasiado asequible. Y ahora queremos revisar también algunas herramientas para luego. Para cuando ya experimentes una mejora en tu negocio. Estas son herramientas para crecer con tu emprendimiento. Existen estas herramientas que pueden justamente servirte para mejorar, para crecer. Y esto obviamente las puedes experimentar o las puedes revisar más adelante. Cuando tú ya observes y veas y experimentes una mejora, como te decía, en tus ingresos. Porque son herramientas que te van a ayudar, créeme, a fortalecer tu emprendimiento. Y te las nombro para que no las pierdas de vista. No digo que ya las compres inmediatamente, no. Para que no las pierdas de vista. Por ejemplo, estas son Pipedrive, que es uno de los mejores CRM o CRM del mundo al momento. Esto te lleva a otro nivel de lo que significa conseguir clientes, conseguir todo un embudo de ventas. Bueno, es una plataforma, un software fantástico. Está también Pandadoc, que es también otro software increíble para crear documentos profesionales, documentos de ventas, documentos de tratos. Es realmente genial y fantástico para ayudar en gran medida a los negocios, a los pequeños negocios. Está también Cuaderno, otra herramienta sensacional, porque Cuaderno te va a ayudar muchísimo y en gran medida a lo que significa los tributos, la tributación en cada país, a tener en orden esta situación. A que tú pagues el IVA o los impuestos de manera permanente, sin contratiempos, que puedas pagar y tener al día el sistema de los impuestos. Sí, sin ningún contratiempos, sin ningún problema. Está también C-Ranking, que es muy parecido a SimRush. Es una plataforma, es un software que tiene herramientas increíbles de análisis, de analítica y donde tú puedes también comprobar cómo está yendo tu sitio web, cómo está yendo tu proyecto. Porque es una gran herramienta de SEO, con grandes posibilidades de que tú puedas analizar y comprobar qué es lo que está fallando dentro de tu sitio web, dentro de tu proyecto. También tenemos a GetResponse. Ni se diga, hemos hablado también en estos últimos meses de GetResponse, una de las mejores plataformas de email marketing. Sí, definitivamente es otra de las herramientas que poco a poco puedes ir incorporando a tu proyecto y estamos seguros, te va a hacer crecer, definitivamente. Y por supuesto, también puedes conseguir muchos elementos imprescindibles para tu entorno web. Sí, y esto lo puedes encontrar en Envato Market. Allí puedes encontrar algunos elementos, por ejemplo, para tus videos o piezas gráficas. Puedes encontrar temas, puedes encontrar temas de WordPress, otro tipo de complementos también para gestores de contenido, para algunos lenguajes de programación. En fin, es un mercado impresionante que también te puede ayudar muchísimo a seguir complementando, a seguir fortaleciendo lo que significa tu negocio, tu emprendimiento. Así que ya lo sabes, es hora de emprender y triunfar. Es hora de montar tu negocio digital en el 2023 con pie derecho y sin perder tiempo, dinero y esfuerzo. Porque mis recomendaciones te harán ahorrar cientos de dólares o en tu moneda local, porque solo vas a invertir en lo que realmente funciona a día de hoy. Sí, eso te puedo garantizar. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy utilizando y estoy viendo su rendimiento, estoy viendo sus resultados. Sí, así que por eso te los recomiendo. Y esta época es una de las mejores épocas porque hay realmente hay muy buenos descuentos en lo que significa Black Friday, Cyber Monday y que esto se extiende hasta los primeros días de diciembre. Todavía tienes tiempo para conseguir estas ofertas y realmente si deseas emprender y triunfar, como te dije a un principio, debes invertir. Olvídate de aquellas personas o olvídate de que supuestamente el internet es gratis y tú puedes hacer todo gratis. No es así. Y para emprender en serio en el mundo digital y asimismo en el mundo físico, tú tienes que invertir. Eso seamos bien claros. Tienes que invertir. Así que tú puedes aprovechar. Muchas gracias por tu atención. Esperamos pues haber sido un aporte en estos momentos y nos encontramos en una nueva ocasión. Que la pases muy bien. Saludos, éxitos y bendiciones. Saludos, esxitos y bendiciones.